¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Estamos acá con Manuel, el emperador Sánchez. ¿Por qué lo del emperador? Porque estás teniendo un regreso muy interesante de grande. Pues sí, la verdad que se han dado las cosas. Yo creo que por el gran trabajo que he hecho en Guadalajara y con mi equipo de trabajo, entrenado muy duro, se han dado los resultados y se han demostrado. ¿En qué club estás jugando en Guadalajara? Estoy en dos, en Colina, el club Colina y el club privado San Pedro. ¡Míralo! ¡Ay, esa no me la sabía! Oye, y buena onda la verdad, pero te voy a decir algo. Yo en este resurgimiento te vi jugando mejor en Sudamérica, en Ecuador, no sé. Empezaste a tener buenos clubos allá. Mejor que acá. Y ahora ya acabas de llegar a la final. Claro, pues bueno, se dieron allá primero porque eran los torneos, los primeros torneos que jugué después de este tipo de entrenamiento que estoy teniendo. Y bueno, ya en el Challenger avanzando en la ronda en San Luis se empezó a dar. En León otras dos en calificación, he tenido buenos partidos. Y llegas a la final. Y entonces se dieron, ¿sabes? Se dieron. Pero oye, ¿qué trauma para ti tener a todos jaque mate en el Challenger de San Luis? Yo vi todos tus partidos. A todos los tenías. Los ibas dominando y balas, se te escapa el sapo, ¿no? Pero ahora tómala, que la ganas, ¿no? O sea, ese torneo era el más duro para ti porque traes toda la presión del pueblo. Ahí te va a ver la tía, la prima, la sobrina, la nieta, digo, cuando tengas, pero ahí va a ver toda la raza. Sí, no, la verdad que fue un resultado bonito para la gente de San Luis, ¿no? Que siempre me ha apoyado. Y como bien dices, es el torneo de mi ciudad, ¿no? Entonces, por un lado hubo una gran presión, por otro lado, jugar enfrente de ellos, pues, muy linda su situación poder compartir esos momentos, ¿no? Con esa gente tan querida. Y luego viene la Copa Davis. Vamos a invocar a los demonios. Ahí viene la toreadita. Leo, Leo. Pero ahorita, fíjate, el nivel de los mexicanos está muy parejo. Estás jugando muy bien tú, está jugando muy bien Han Hatch. Tú ya jugaste contra Canadá. Jorge Lozano siempre te echó el ojo. A mí, Jorge Lozano, me dice, ¿sabes qué? Este cuate tiene todo. No sé, como que te fuiste en un bache, pero ahorita estás ya como que ya tienes más de tenis. Y poca gente sabe que tú jugaste, ahora que está abierto el ATP de Italia, tú jugaste el Master de Italia. También, sí, tuve esa oportunidad de jugarlo hace unos cuatro o cinco años. Fíjate, Manuel Sánchez jugó el ATP, el que están viendo ahorita en la televisión, este hombre lo jugó. ¿O me equivoco? Sí, no, sí, sí. Bueno, pues Manuel, para verlo introvertido, que no te gusta hablar mucho, eres reservado y todo, te agradezco mucho esto. Hablaste demasiado bien. Fíjate, ¿hablas bien? Gracias. ¿Hablas bien? Ahí va. Pero bueno, una golondrina hay que seguir trabajando, porque dice mi abuelito, una golondrina no hace un verano y hay que seguir duro y duro y duro. Sí, claro, eso sí. ¿Cuáles son las metas que vienen? Bueno, subir lo más posible en el ranking, ¿no? Ahora, enfocándome en estos dos torneos que siguen, bueno, este y Veracruz, luego los de Manzanillo, si Dios quiere, ahí estaremos. Los playeros, te vas a ir a Maeva a bailar allá. A disfrutar los triunfos, más bien. Entonces, pues a seguirle, ¿no? Paso por paso. Manuel Sánchez, bueno, fue un placer. Nosotros nos saludamos, a ti tienes tus rituales, ahí te va. Así nos saluda. Manuel Sánchez. Gracias, saludos. Gracias.